El baño Y me vuelvo a hurguetear Río y río sin parar No encontré la corneta Y me me en los pantalones La oscuridad es de mirar Mi vergüenza caro está Podía ocultar la naranita Y me miraba, sonreía Me decía que me quería Yo no te podía amar, no podía ni besar Me intervino hoy Tres cervezas La 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 Vuelta y vuelta En mi cabeza La 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 Oye, niña, quiero creer El amor puedo creer No, niña, no puedo ni aguantar Y todo lo que es que yo me agra No aguanto más No aguanto más No aguanto más No, la 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 Quiero me agra No aguanto más No aguanto más Vente mi ojo y tres tormentas Vueltas y vueltas hacia mi cabeza Oye, si me quieres llegar, el amor puede ser No es que no puedo ni aguantar Y solo siento que quiero me arro Aguanto más, quiero me arro Aguanto más, quiero me arro Aguanto más Quiero me arro Aguanto más, quiero me arro Aguanto más La, 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 ya No es que me quiero enseñar El amor puede ser No es que no puedo ni aguantar Y todo el tiempo que quiero me aguanto más Yo no es masaje, no hago lo mejor Aunque me salgo de esta parte, me condené el descanso Aburrido de este medio de esta enfermedad mental Aunque a mí sus ojos pusieron sus raíces Bajo en serio, rojo de mono, sonríe tu externo Y lo que se llama morir es solo terminar de morir Lo que se llama nacer es visitar a morir, morir Lo que se llama vivir es morir viviendo, siempre viviendo No tienes que vivir demasiado preocupado de los demás Y es que vuelvo a olvidarte tanto de sentir y de amar Siempre estoy quedando al de al lado, de esas pelas preocupado Y ya ves porque es así cuando te vas a asumir a ti Bajo en serio, rojo de mono, sonríe tu externo Y lo que se llama morir es solo terminar de morir Lo que se llama nacer es visitar a morir, morir Lo que se llama morir es solo terminar de morir, morir viviendo, siempre viviendo Y lo que se llama morir, y lo que se llama morir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y te condenas tú mismo de quejas y amargas y lloras y olvidas ¡Suscríbete al canal! 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 Sabemos bien cómo contar nuestros errores Sabemos dar record a la verdad Nuestra verdad Primero de interés Y el egoismo Aprendimos a amar Faltos valores El principal regalo De nuestra alucación Primero de interés Tenemos mejor El calor Quieres buscar El favor Hasta el fin y tomado Me apareció tras el rumor de la hierba Que estaba cogiendo la vida a pasar Y en mis labios no salen palabras De la pobre acercar Sobre el perro Polo de agua Y de pocas Palabras que se van 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 Quiero liberar Quiero librarme de morir Que se van Que se van Que se van Que se van Que se va Y la piedra Y a mi Lamentar No ganar Que aman Salí, me vivo, me necesito tranquilidad Quiero ayudarme mejor y con los temas de igual Ya quedo tratando de cambiar, ya quedo tratando de mejorar Y ya no quiero volverme a vivir con la actualidad Destruir, destruir, destruir y construir Y te sorprende para mi cariño, te sorprende para verme más feliz Hay que botar muchas cabezas para que florezca mi cariño Hay que botar muchas cabezas